Hace un viaje al paraíso justo en el momento en que te vi fue mi Dios el que lo quiso por eso es que tú sigues aquí como un loco desquiciado hoy estoy enamorado de ti y eres tú el que yo quiero vivir para siempre a tu lado convertido en un mago y eres tú el que yo quiero vivir olvidando el pasado amándote demasiado me alegó a hacer te feliz wow 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 yeah 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 oh yeah 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 Gracias.